¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo están? Hoy es viernes y en este video voy a hacer mi primer tag. Yo sé que este tag es muy viejo y lo han hecho varias personas, pero pues no importa, uno más... ¿Qué le hace? Empezamos. Mi primera palabra que dije, bueno, según mi mamá, la primera palabra que dije fue... Comer. Nah, mi primera palabra fue mamá. ¿De verdad? No comer. No. No, no se encuentra de parte de quién. Ah, ok. Fue, este, por mi hermano a la escuela. Yo creo que como en una media hora. Sí, está bien. Hasta luego. Mi primer mejor amigo. Es muy difícil esto. No, no es cierto. Pues mi primer mejor amigo hasta mi edad, bueno, hasta la edad que tengo, ha sido Guillermo Alonso y creo que empezamos nuestra amistad hace como 3 o 4 años más o menos, desde la prepa. Y por cuestiones de que salimos de la prepa, de que entramos a la universidad, cada quien consiguió su trabajo. Entonces, nos distanciamos un poco. Pero aún así mantenemos como que una relación todavía, un contacto mutuo para poder llevar esta relación tan hermosa a un mejor lugar. Qué jodos escuchó eso. Mi primera mascota. Pues yo no recuerdo mi primera mascota, pero les pregunté a mis papás si mi primera mascota pues fue un perro, el cual se llamaba Pinto. Entonces, pues este perro creo que era muy querido por mis papás y eso que a mi mamá no le gustan los perros. Mi mamá me contaba, este perro era como muy muy especial porque yo era muy, a pesar de que trago, 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 me gusta mucho comer. Comer. De chiquito no comía. Entonces, mi mamá batallaba mucho para hacerme comer y lo que ella hacía era llamaba a mi perro a Pinto y le decía que fuera a comer. Entonces, como yo no quería que el perro se comiera mi comida, iba corriendo detrás de él. Después de todo, pues mi perro lamentablemente murió porque fue a perseguir a mi papá cuando se iba al trabajo. Y creo que, bueno, algo así me contó mi papá, que dio reversa y atropelló al perro. Mi primer miedo. Creo que la mayoría, no sé, este... Mi primer miedo. Creo que la mayoría nos da miedo a los payasos y no es porque haya visto la de It, pero sí me dan mucho miedo a los payasos y creo que ese fue mi primer miedo. Creo que muchos también tienen miedo a la oscuridad, pero no, no hay nada peor que ver un payaso o una persona maquillada y que se te acerque y... No, 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 no. Es un miedo muy, muy fuerte que yo tengo hasta la fecha. Y creo que todo empezó en mis tres años porque mis papás contrataron un payaso y este payaso intentó besarme, me puso a concursar frente a los demás, me mojó la cabeza. Entonces creo que quedé traumado desde mis tres años con los payasos. Mi primer profesor o profesora de la primaria. Pues yo me acuerdo mucho de una maestra y no recuerdo si fue la primer maestra que tuve, o sea, en la primer clase. Era una maestra muy, muy desagradable. Luz, saludos. Recuerdo que cuando niño, en la primaria, esta maestra no nos atendía, no nos ponía atención. O sea, le valía, la verdad, todo le valía. Y pues recuerdo que un niño me agarró el dedo y agarró unas tijeras y me cortó el dedo. Y ahí voy yo llorando con la maestra diciéndole que un niño me había cortado el dedo. ¿Y saben lo que hizo esta? Recuerdo muy bien. Se estaba pintando las uñas y me dijo, ahorita no tengo tiempo para ti, ve con el director y dile. Y yo así, ¿what? Pero bueno, ella fue creo que mi primer maestra o de la que más me acuerdo y a la que más odio. Primer persona a la que le he escrito hoy. Creo que fue mi mamá. Me estaba pidiendo que le pasara unas fotografías del fin de semana que me fui a Puerto Vallarta. Me estaba mandi, 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 whatsapp, para que se las mandara y todo el rollo. Entonces creo que fue la primera que le mandé mensaje el día de hoy. Mi primer celular. Creo que mi primer celular fue muy valioso y fue muy especial porque estuve a punto de morir. Mi mamá me compró mi primer celular, lo recuerdo muy bien, era un Pantish. Era color gris y traía los ringtones de Juanes creo porque lo había sacado él o no sé quién chingados. Pero lo recuerdo muy bien porque mi mamá, bueno, yo estaba en el hospital, me había dado una enfermedad, creo que todo el mundo la conoce, el dengue. Estuve hospitalizado tres días y pues traía muy baja las plaquetas, no me podía mover porque estaba muy débil. Entonces mi mamá pues me dijo, mira tú recupérate, come bien, shalala, shalala. Y pues como yo ya estaba harto de estar en el hospital y no quería comer su puré que te dan en el hospital y su pollito y sus gelatinas y todo eso. Pues mi mamá me dijo que si me portaba bien y si hacía lo que me decían, saliendo del hospital nos íbamos a ir directamente a Telcel. A comprarme un celular porque yo estaba friegue y friegue que quería un celular. A que al final ese celular terminará en la cisterna de mi secundaria. Mi primera cita. Mi primera cita fue en la secundaria y fue con una amiga que hoy es una de mis mejores amigas y de vivir también en Guerrero. Yo soy de Guerrero. De vivir allá la tengo aquí. O sea, mi amiga se vino a vivir a Guadalajara y estaba esperando un bebé. Saludos a Angie. Mi primera cita fue con ella en la secundaria y recuerdo muy bien que ella ni siquiera la ubicaba en la secundaria. Estuvimos juntos en clases de inglés y ahí fue donde la conocí. Entonces, bueno, X. Ahí fue donde la conocí y ya empezamos a platicar y preguntamos en dónde estudiábamos y cosas por el estilo y nos dimos cuenta que estudiábamos en la misma secundaria. O sea, y jamás nos habíamos visto en esa secundaria. Mi primera cita no fue muy especial o no fue como que muy muy grande que comida o desayuno o cena o no sé. Simplemente fue, salimos de la secundaria, perdón, y pues ya esa fue mi cita. Estaba muy nervioso porque yo quería besarla y pues no, estaba muy pequeño. Creo que tenía 13 años y pues estaba nervioso. No sabía ni cómo darle un beso. Hablando de no saber cómo dar un beso, mi primer beso fue con ella. Y no recuerdo dónde fue mi primer beso con ella. Omar Romero, si estás viendo esto no te enojes conmigo, sabes que te amo chiquito. Pues no, 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 no recuerdo dónde fue mi primer beso con ella, pero sí fue con ella el primer beso. No recuerdo si fue cuando salimos de la secundaria o fue en la fiesta de 15 años de su prima Priscila. No, sobrina Priscila. Pero no recuerdo la verdad, sí, solo fue con ella. Mi primer amor. Pero, Omar, de verdad, amor y paz. Mi primer gran amor fue Angie. Y pues, no sé, pues no es que la verdad fue un amor de niños, o sea, teníamos, yo tenía 12 años, 13, y ella tenía 14, 15, no recuerdo, era un año, bueno, es un año mayor que yo. Pero, pues sí, duramos un rato saliendo y pues como fue mi primer amor, pues fue así como que wow, o sea, no sé, fue muy, muy bonito la verdad. Pero, pues, hoy somos grandes amigos. Mi primer cosa de valor que tuve, pues creo que fue el celular que me compró mi mamá, el Pantage, y pues no lo supe cuidar. Se me, lo eché a perder dos veces. La primera vez que se me cayó a la cisterna, porque estaba en la secundaria y me tocó hacer el aseo. Entonces, a mí me tocó ir por un bote de agua a la cisterna y traía el celular en la bolsa. Era la camisa de la secundaria y traía el celular en la bolsa. Entonces, al momento de agacharme, el celular salió de la bolsa y cayó a la cisterna. Entonces, era una cisterna creo que como de dos metros y el celular, pues, hasta el fondo. Yo salía de la secundaria a la una de la tarde, creo, y no llegué a mi casa hasta las tres de la tarde y llegué llorando. Bueno, más bien, no llegué ni siquiera a mi casa. Como me había tardado demasiado, mi papá fue a buscarme y me encontró a medio camino llorando. Entonces, me dijo que qué tenía y ya le dije que se me había caído el celular a la cisterna. Y, pues, mi papá me acompañó a la secundaria y ya, pues, vio qué onda, a ver si se podía meter o si podía hacer algo. Y, por suerte, había una persona que estaba construyendo una barda o algo así de la secundaria. Y la persona se acercó con nosotros y ya mi papá le dijo que se me había caído el celular a la cisterna. Y el señor, pues, dijo que no había ningún problema, que nada más le dieran dinero por el refresco. Y él se metía por el celular. Lo lograron sacar y después lo rompí. Y teníamos una clase de educación física y el uniforme era un short que tenía una bolsa en la parte de atrás. Entonces, había una carmes en la secundaria. Y yo agarré y puse el celular en la bolsa de atrás del short porque, pues, era la única bolsa que traía. Y me senté. Entonces, el celular se le rompió la pantalla y se le regó la tinta y valió madre. Mi primer trabajo que tuve fue en una empresa de telecomunicaciones. Se llama Atención Telefónica, aquí en Guadalajara. Que está en Avenida Vallarta, esquina con Periférico. Entonces, ese fue mi primer trabajo, se puede decir formal. Porque ahí había trabajado anteriormente. Había trabajado como mesero, en eventos, en un restaurante allá en Ixtapa. Primer trabajo formal que duré casi un año. Fue ahí en Atención Telefónica. Y, pues, estuvo padre, la verdad. Trabajaba para Telcel. Me la pasaba cotorreando la mayor parte del tiempo. Pero, pues, hacía mi trabajo y me pagaban bien. Para lo que yo requería, pues, estaba súper bien. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Primer canal de YouTube al que me suscribí. No estoy seguro si fue al de Kaeli o fue al de Whatever Tomorrow. Pero uno de esos dos fueron los primeros canales a los que me suscribí. Cuando empezó todo este rollo de YouTube. Y empezaron a hacer videos de entretenimiento y cosas así. Pero recuerdo muy bien que con Whatever Tomorrow. Asistí con unos amigos a un evento que hicieron aquí en Guadalajara. No recuerdo el lugar, pero está cerca de una plaza que se llama Andares. Perdón. Y asistí ahí con mis compañeros. Y uno de ellos le regaló una playera a Gabriel. Para... Bueno, la playera creo que era de la banda de mi amigo. Entonces, Gabriel ha sacado la playera de mi amigo en varios videos. Primer red social que tuve. Primer red social que tuve y creo que todo el mundo tuvo fue Metroflog. Recibía muchos, muchos mensajes de correo para que me uniera a Facebook. Y que Facebook esto y que Facebook el otro. Y pues la verdad, nunca me llamó la atención Facebook. O sea, creo que inicié en el 2007 Facebook. Pero nunca me llamó la atención. La primera vez que tuve Facebook fue hasta el 2009. Y fue porque ya he escuchado hablar a todo el mundo que Facebook, que Facebook, que Facebook. Y pues dije, ah, pues, bueno, está bien. Porque recuerdo que para unirte a Facebook, requerías de una invitación de un amigo. Si no la tenías, no podías unirte a Facebook. Entonces, pues ya le pedí a un amigo que tenía Facebook que me mandara la invitación. Y pues ya, fue así como tuve mi primer red social. Bien. Facebook te odio. Pues bueno, morrillos. Hasta aquí el video de hoy. Espero, pues, les haya gustado. Y perdón por tardarme en subir. Pero tuve unos problemas de internet en la mañana. Entonces, no pude subir el video. Pero, pues, aquí lo tienen. Ya saben, amigos. Si les gustó el video, por favor, denle like. Y pónganlo en sus favoritos. Espero que se suscriban a mi canal. Estoy intentando subir videos los martes y los viernes. Espero les agrade. Y, pues, cualquier cosa, pues, déjenlo en los comentarios. Para leerlos y ir mejorando cada vez. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos el martes con el próximo video. Chao.